En total, la programación empieza el 17 de junio y termina el 17 de junio. Está compuesta desde exposiciones colectivas, como decía, todo por artistas del pueblo, talleres, actividades de artesanía, conciertos, es que tenemos un poquito de todo, perdón, pintura urbana con artistas del pueblo. Hemos organizado también, queremos organizar un mercado de segunda mano para que los vecinos participen también y saquen a la calle eso que a lo mismo ellos no utilizan, pero que se les puede dar una segunda vida. Esto lo tendríamos el 2 y el 3 de julio. Tenemos talleres para niños y para adultos. Tenemos espectáculos de flamenco y conciertos. Todos los conciertos son, como decía, con artistas del pueblo. Por ejemplo, vamos a tener aviones SAI, Aganea Ventus, Sende Más que Voces, Baineco Mireia, que es una ciudad del pueblo y va a hacer un espectáculo de flamenco. Vamos a tener a Boca Hermosa, vecino del pueblo. Vamos a tener también el concierto de... El concierto de Ristor, que es el con que se inaugura, que también es una vecina del pueblo. Y vamos a tener los corrinos, que también, pues dos de los participantes, uno ya es del pueblo y otro participa mucho en las actividades. Tenemos presentación también de libros, con fran díaz. Vamos a también tener el documental de Caínosa 1967, Crónica de una crisis, porque uno de los vecinos participa dentro de los memorialos y creíamos que era un buen momento para lanzar este documental en el municipio. Y luego la exposición colectiva es la actividad que más va a durar, porque habrá durante todo lo que dura el mes de los ciclos. Lo tendremos siempre en la exposición lunes, viernes y sábado, de 7 a 9, en Aula Costa Quebrada, que está recién inaugurada. Y ahí tendremos una exposición de fotografía de Antonio Puzón, con poemas de Mariano Calo, que es un vecino. Y luego tendremos la exposición de Daniel Davis Lewin, Sorolla, un viaje por España, con sus huellas, que además va a presentar un documental, donde lo tendremos durante toda la exposición, una sala donde podremos ver el documental de forma más privada. Y luego la exposición de pintura de Amaya García, de Miguel Ángel García y de Javier Riteaba. Y luego las acciones que se van a realizar de Arte Urbano, que además de las propuestas que vienen en el programa, hemos hecho un concurso de murales, solo para vecinos del municipio, que se sabrá quién es el ganador el próximo.